el pésimo balance del gobierno de petro parte 2 cómo saber si una gestión ministerial ha sido exitosa una manera de evaluarla lo es a través de la eficacia de su ejecución la que permite su recordación desafortunadamente al día de hoy en general la mayor remembranza la ostenta son las que han tenido más escándalos y menos ejecución por bernardo enao jaramillo el gobierno en colombia está integrado por el presidente los ministros de despacho y los directores de departamentos administrativos sin duda es normal que se produzcan cambios en el ejecutivo en pero en este caso particular se ha dejado la sensación que tales responden a improvisaciones de su elector el que en más de una ocasión se ha quejado de su rendimiento pero a veces en este gobierno se tiene la sensación de que son improvisados quizás porque los nombramientos no se hacen necesariamente por méritos además muchas veces se percibe falta de coordinación y de comunicación entre las carteras entonces cómo saber si una gestión ministerial ha sido exitosa una manera de evaluarla lo es a través de la eficacia de su ejecución la que permite su recordación desafortunadamente al día de hoy en general la mayor remembranza la ostentan son los que han tenido más escándalos y menos ejecución existen 19 ministerios gabinete que aproximadamente en un 50 por ciento resulta alejado del pueblo sin que hayan dejado conocer sus programas esto indica que el gobierno no tiene buena comunicación es probable que esa sea la razón del anuncio de la creación de un periódico gubernamental similar al que tuvo chávez llamado vida que tendrá un costo mensual de 653 millones de pesos y anual de 7 mil 600 millones esto para distribuir 500 mil ejemplares es un despropósito y un abuso y ya podemos anticipar cuál es su verdadera finalidad en los cerca de 16 meses que lleva este gobierno se ha dado tres crisis ministeriales jose antonio campo quien gozaba de credibilidad logró en 2022 la aprobación de una reforma tributaria gracias a la cual se aumentó sosteniblemente el recaudo posiblemente esto se lleva a nuevos contribuyentes y a menos evasión no obstante se presenta decrecimiento en las principales actividades económicas como lo dio a conocer el dane recientemente el ministro del interior luis fernando velasco llevó adelante la agenda legislativa lo ha hecho mejor que su precesor alfonso praga quien pese a no conseguir buenos resultados fue premiado con la embajada en france velasco ha sido clave en la búsqueda de apoyos para las reformas sociales obtuvo un truco en la cámara de representantes frente a la aprobación de la reforma a la salud y acaba de conseguir otro respecto a la reforma laboral algunas de sus declaraciones han causado polémicas entre ellas la que originó que desde la federación de gobernadores solicitaron su cambio expresando que desconocía la realidad en los territorios y no había sido efectivo para garantizar la seguridad y la democracia en el país en una labor silenciosa la ministra de educación acaba de conseguir la aprobación en primer debate de una reforma la votación obtenida no tiene precedentes e incluyó a la oposición el canciller tiene poco para mostrar el tema de los pasaportes fue pésimamente manejado y termina el año pasándole cuenta de cobro a marta lucia zamora defensora del estado quien trató de impedir una condena en razón a clara actuación por vías de hecho de la cancillería y la presidencia se conoció en algunos medios que el comité de conciliación de la cancillería aprobó conciliar y que se firmaría el contrato con tomás piel canzón pero la fecha esa información resultó no ser cierto el programa de tierras del ministerio de agricultura fue calificado de fracaso por el propio presidente peto de una meta de tres millones de hectáreas por adjudicar se pasó a una de un millón y sólo se han adjudicado 48 mil hectáreas no parece que se vaya a cumplir la meta en materia electoral se hundió la reforma y se anuncia que será presentada una nueva iniciativa la cartera de justicia tiene al frente a un misógino que públicamente respetó a una periodista y madre preocupada a quien sugirió enseñar a su hija a consumir drogas en casa hasta ahora no se conoce el proyecto de reforma a la justicia que tanto ha anunciado en sentido negativo puede decirse que el ministro de defensa cumplió con su tarea a cabalidad como se expuso en la anterior columna queriendo mostrar una cara más amable tras los ataques que hizo a los empresarios el presidente se reunió con algunos de ellos e inexplicablemente no invitó a los antioqueños no obstante se dieron otras persecuciones como la que ha sufrido el gerente de la federación de cafeteros y la que se presentó en torno a la elección del presidente ejecutivo de la cámara de comercio de bogotá si bien se presentó un riesgo grave en materia de dominio territorial también lo hay en cuanto a dominio institucional lo ocurrió con la elección del presidente del consejo gremial es peligroso en extremo el gobierno debe abstenerse intervenir en los asuntos gremiales y los gremios deben dejar de arrodillarse como lo hicieran germanarse durante su gestión ellos deben mostrarse mucho más firmes en la defensa a los empresarios como lo ha expresado jaime alberto cabal quien igualmente ha sido objeto de duras críticas por parte la ministra de trabajo florín ramírez álvarez por mostrar lo perjudicial que la reforma laboral y el gran desempleo que causará al respecto le manifestó nosotros podemos entender que el doctor cabal no tenga interés en que esta reforma se dé sabemos que él está muy cómodo con la precarización que tiene el sector que representa en especial sostuvo la ministra ramírez que también señaló al gremio de precarizar a los trabajadores como conclusión podemos decir que a 16 meses del comienzo al gobierno petro reina en el desorden el despifarro el caos la más reciente encuesta invader del presidente un 66 por ciento de desaprobación